Amigos, ¿cómo están? Esto es Tiempo Extra, el segmento del diario New York, aquí, auspiciado por Gorayev y Asociados. Estamos cada día a la misma hora por el mismo canal y, obviamente, esto originalmente es generalmente un segmento deportivo, pero, obviamente, en estas circunstancias y en esta emergencia, desde siempre, transmitiendo desde nuestra casa, del estudio de nuestra casa, donde transmitimos en vivo y en directo para el diario New York y donde empezamos con las noticias que tienen que ver con la actualidad, obviamente, con esta actualidad que nos apabulla en todo el mundo y, obviamente, aquí en Estados Unidos y, obviamente, en nuestro sector, en el área triestratal, aquí, donde, en la ciudad de New York, en el estado de New York, en Connecticut, en New Jersey, en Pennsylvania, el área donde nos desarrollamos y donde tiene su centro nuestro periódico, desde allí les mencionamos y, obviamente, tenemos que iniciar este segmento que, ya les digo, es el segmento en vivo, en representación de lo que está trabajando el cuerpo de los profesionales que tenemos aquí en el diario New York. Tiene que ver, obviamente, con la actualidad, la actualidad en la Gran Manzana, la actualidad en el estado de New York, donde, lamentablemente, tuvimos una cifra de fallecidos histórica y ya superan, ha superado los 562 fallecidos en el día de ayer y, de esta manera, avanza el pico que mencionaba el gobernador Cuomo y que, también, se hacía eco el alcalde de New York, Di Blasio. En general, y en el país, en Estados Unidos, ya también la declaración de parte del gobierno de Donald Trump para exigir que, cuando estamos fuera de nuestras casas, cuando uno tiene que actuar en sus obligaciones, en su trabajo, o tener que salir al supermercado, bueno, se recomienda que sea con una máscara. Y esto, estamos hablando de un desarrollo de la enfermedad, del contagio en este virus, en este coronavirus y esta pandemia mundial, que avanza en New York, avanza en New Jersey, y que podría generar, ya se está mencionando desde la semana pasada, el tema de la posibilidad de un toque de queda y de una real cuarentena con la mayor presencia policial y mayor presencia, incluso, de las fuerzas militares para poder, de esta manera, hacer cumplir una cuarentena que en otros países, lo decíamos, en Sudamérica, la mayoría de los países están en cuarentena y la presencia, con la presencia fuerte de las fuerzas del orden para poder hacer valer esta cuarentena y que todo el mundo se quede en su casa. Esto aquí, en el diario New York, hoy por hoy, la información tiene que ver con eso, también tiene que ver con la mención del alcalde de Blasio, usted está viendo las imágenes de allí, donde él expresa que nadie se va a quedar sin su ración de comida porque las escuelas se están repartiendo a las familias que necesiten y de esta manera, incluso, también se menciona el tema de, en este caso especial, en Estados Unidos, donde hay un gran número de residentes indocumentados, que no tengan miedo a ir a los hospitales cuando tengan la necesidad. Igualmente, siempre, siempre con la prudencia, con la conciencia de quedarse en su casa hasta que no esté en una situación de emergencia en la cual, que seguramente con el sistema de salud casi colapsado, con un plantel de profesionales que está trabajando a destajo y también, en ese sentido, mencionar lo que fue hoy también la noticia, la noticia del día aquí en New York, donde se está requiriendo para los que, de esta manera, se está requiriendo los voluntarios, gente que quiera acercarse a ayudar, están los datos que tienen que ver con el newyorkcity.gov barra helpnow, allí es donde usted se puede anotar, allí es donde usted puede ir y poner su información para, de esta manera, ofrecerse como voluntario. Esto fue alrededor, es fresquito esto, porque hoy estamos a las 6.20 pm, horario del este de los Estados Unidos, bueno, hubo un llamado, un aviso que apareció en todos los celulares y nuestro, nuestro Rafael Cores, allí lo reflejó en las páginas, usted lo puede encontrar en www.eldiario.ny.com, allí está todo el desarrollo de este artículo, donde se requiere la atención a todos los trabajadores de la salud, la ciudad de New York está buscando trabajadores de la salud con licencia, para apoyar en las instalaciones del cuidado de salud que lo necesiten. Visite nyc.gov barra helpnow para presentarse como voluntario, tiene que tener una licencia, verificar su licencia, así para poder ver en qué lugar lo pueden derivar, pero como le decía, usted una vez que esté aquí, fuera que terminemos el segmento deportivo, este segmento en vivo en realidad, que hacemos aquí en el diario New York, puede quedarse aquí en la página de Facebook, o también lo que puede hacer es ir a la página nuestra, www.eldiario.ny.com, para el desarrollo de este artículo, y otros más que todo el grupo de trabajo, todos los periodistas del plantel del diario New York, aquí en esta ciudad, lo están haciendo y están trabajando como yo, desde nuestras casas, para poder llevarles a ustedes toda la información que tiene que ver con esta pandemia, y esta lucha contra este virus, que no nos está dejando, y no nos está permitiendo volver, volver a la vida, a la vida normal. El saludo para la gente que se está sumando, la gente que nos sigue en nuestro segmento, Julio C. Marzano dice que el ferry de Staten Island se viaja como esclavos, hoy encima recortaron el ferry, y pasaron tres horarios que como había poca gente no salieron, ese es otro de los inconvenientes que también se está presentando, Di Blasio dice que nos va a liquidar a todos, si no arregla esto, todavía hay gente que necesita usar el ferry, necesita usar también, como decimos, los servicios públicos, es decir, los bases y los trenes, y entonces en ese sentido, obviamente que se generan algún tipo de inconvenientes para esta gente, que por la obligación que tiene de ir a trabajar, de ir a su trabajo, necesita usar estos servicios públicos, y allí está la referencia de este nuestro oyente, y nuestro televidente que nos está siguiendo. Decir que también nos está siguiendo, están por allí, Pereira Aguilar, Raúl Pichel, Graciela Liza Sorci, Estras Herrera, Olga Beltrán, Mercedes Vélez, Chaparro García, María Sánchez, Jacqueline Torres, Coque, María Segarra, José Hinojosa, algunos de los que nos siguen en esto, que estamos reportando, desde nuestra casa como corresponde, todo el plantel del diario New York, que está trabajando desde su propia casa, para llevarles a ustedes, en nuestro idioma, la información, al momento, al instante, la preocupación, en esta crisis, de parte del gobernador, de parte del alcalde, y el rumor que circula, desde la semana pasada, de que la cuarentena, se puede hacer, cada vez, cada vez más, más, más dura, y más, como debe ser, porque hoy por hoy, estamos, en una, en una situación, en la cual, hay un distanciamiento social, hay una emergencia, nacional, y estatal, pero, no hay una cuarentena, esta cuarentena, que se puede llevar adelante, con, con incluso, la presencia, mayor presencia policial, y mayor presencia, incluso, militar, para poder, hacer, y materializar, que, todo el mundo, se quede, se quede en su casa, esto es, tiempo extra, este es el segmento, en vivo, que hacemos, desde aquí, desde el diario, New York, desde la ciudad, de Manhattan, desde, donde, hacemos nuestro programa, siempre, para poder mantenerlo, seguir manteniendo, los autores informados, pero, como les decía, usted se puede quedar, en la página, de Facebook, desde donde, transmitimos, este segmento, en vivo, o, sino también, llegar a la, a la, a la página web, donde, en www, el diario, en y.com, usted puede, seguir, toda la información, de todo lo que está, ocurriendo, lo que hacemos, es transmitir, lo que nuestros, televidentes, y nuestros oyentes, manifiestan, para poder, hacerlo público, y de esta manera, ver si, se da el arreglo, el arreglo, para esta gente, que está utilizando, en este caso, Julio Marzano, con el tema, del ferry, aquí en Stetan Island, el que cruza, para el lado, de la ciudad, que cruza por el río, obviamente, y que, llega a la ciudad, y que, él lo mencionaba, lo repito, nuevamente, él dice, que, hay tres servicios, tres horarios, que los cancelaron, porque había, poca gente, y que eso, genera, bastante inconvenientes, para los usuarios, de ese, de ese servicio, vamos a cambiar, aquí, en tiempo extra, en tiempo extra, este segmento, que hacemos en vivo, desde el diario, New York, en este caso, desde nuestra casa, donde, obviamente, que, les pedimos, y desde aquí, en nuestro humilde lugar, el tema, de tener paciencia, el tema, de tener prudencia, y conciencia, quedándonos, en casa, si no tenemos, que, hacer frente, a un trabajo, si no tenemos, que, la obligación, de salir, por una emergencia, por ir al supermercado, por ir, a la farmacia, mejor quedarse, en su casa, y después, bueno, si lo tiene que hacer, con las precauciones, del caso, para poder, llevar adelante, esta actividad, y para, la suya, no, y para poder cuidarse uno mismo, y cuidar, y cuidar a los demás, mi nombre es Jorge Fleitas, y desde aquí, desde el diario New York, vamos a ir metiéndonos, en lo que tiene que ver, con la información deportiva, una información deportiva, que, hoy por hoy, tiene que ver, con la información, de la Premier League, al igual que las demás, ligas del mundo, la Premier League, hoy, hoy, ha sacado, un comunicado, se ha reunido, de alguna manera, como pasa, en todas las actividades, hoy por hoy, las actividades que, se van desarrollando, todo este tipo de, de reuniones, a través de las, redes sociales, a través de, incluso en algún momento, se empezó, se pensó, en que se iban a cortar, las redes sociales, las comunicaciones online, algo que me parece, bastante alocado, en esto, y fuera así, y sin sentido, en esta situación, que estamos viviendo, todos, donde es el único medio, incluso, para los que todavía, siguen trabajando, desde su casa, como nosotros, creo que sería, una, una, hecatombe, y sería una barbaridad, para, para, para lo poco, que está funcionando, en las diferentes actividades, en los diferentes estamentos, de la sociedad, gracias a, a la presencia, de internet, y en, en ese sentido, volviendo, y hablando, de lo que pasa en Europa, con las ligas, unas ligas, que ayer lo mencionábamos, la UEFA quiere, que vuelvan, que terminen, antes del 3 de agosto, no se sabe cuándo van a volver, no sabemos cuándo, la, lo repito, lo mismo que dije ayer, no se sabe hasta cuándo, va a seguir esta cuarentena, no se sabe hasta cuándo, cuándo, uno va a poder, vivir normalmente, salir a la calle, hacer sus actividades, y demás, su trabajo, cómo pensar, en cuándo, cuándo van a volver las ligas, ¿no? En ese sentido, la Premier League, que tardó un poquito más, se adelantaron los equipos del Tottenham Hotspur, y de Newcastle, que ya rebajaron el sueldo a su gente, bueno, ahora la Liga, la Premier League, les está pidiendo a los clubes, que se haga, se materialice, una rebaja del 30%, algo que aparentemente, ya se viene conversando, y que los jugadores, estarían de acuerdo, aceptarían, porque obviamente, qué posibilidades tienen, de no aceptar, en esta situación, que nadie es responsable, pero que no permite el desarrollo, el desarrollo normal, ni siquiera el desarrollo, hoy por hoy, de las diferentes ligas del mundo, de las diferentes actividades, del mundo, actividades que, por ejemplo, en cuanto a eso, también, nos hace, recalar, recalar de alguna manera, en lo que pasa, en el resto del mundo, y en el resto del mundo, una figura, como la figura, de Diego Armando Maradona, allí en Argentina, donde también, se habla de rebaja de sueldos, también se habla, de un reacomodamiento, de los diferentes torneos, un torneo, que empezó, empezó a jugarse, solo la Copa de la Liga, solo una fecha, y que va a quedar, seguramente, en el medio, sin poder terminarse, porque se empezó, solo una fecha, que generó, incluso, que uno de los equipos, más importantes, de Argentina, hablamos de River Plate, no se presentara, por esto, de no sentirse seguro, en cuanto, a jugar un partido, por más que sea, en ese sentido, era, sin presencia de público, ¿no? a puertas cerradas, pero, River no se presentó, y después, se lo amenazó, incluso, con, con, darle una, una sanción, bueno, ahora, una de las figuras, más importantes, técnico de gimnasia de Grima de la Plata, hablamos de Diego Armando Maradona, se manifestó, a favor, de aceptar, una rebaja de sueldo, y en ese sentido, creo que, las, las figuras, más importantes, el caso, de Europa, de Messi, de Ronaldo, de los equipos, como Barcelona, como Juventus, como Real Madrid, obviamente, que, dan un mensaje, ese mismo mensaje, que, que, que se dio, salvando las distancias, en Bélgica, con la consagración, y la cancelación de la liga, y la consagración del campeón, ya, Brujas es el campeón, se canceló la liga, se terminó como, como estaba, y, en próximas horas, podría darse, el mismo caso, un caso parecido, en Holanda, donde, la diferencia, es que los dos equipos, hay dos equipos que están, cabeza a cabeza, pero los capitanes, se habían reunido, para pedirle, a la liga, que se cancele, porque no estaban dadas, las condiciones, para poder, para poder, seguir jugando, de allí, de allí nos vamos, imaginariamente, algo que, salió, recién, recién, es una decisión, de la CONCACAF, venimos aquí, a Centroamérica, de Europa, nos trasladamos, imaginariamente, a Centroamérica, donde, en Centroamérica, ya también, se ha tomado, la decisión, la decisión, de cancelar, lo que venía, a ser, hoy por hoy, la definición, de la, de la Liga de las Naciones, una Liga de las Naciones, las elecciones, donde estaban, ya en semifinales, las, y estaba programado, para el 4 de junio, las elecciones, de Estados Unidos, y Honduras, y México, ante Costa Rica, eso se iba a jugar, en Houston, y en Dallas, ha sido, cancelado, por este año, y seguramente, quedará vacante, por esta vez, esta nueva, esta nueva modalidad, este nuevo torneo, al igual, que, la definición, de la, CONCACAMPIONS, la, Champions League, de CONCACAF, que también, ya estaba, mitad, mitad, en semifinales, algunas, ya, ya,